Nos encontramos en el interior de la delegación electoral del Guayas, aquí en el norte de Guayaquil, en la recta final de la etapa de inscripción de candidaturas que termina oficialmente el próximo martes 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Recordemos que esta etapa empezó el pasado 22 de agosto, pero aún cuando faltan pocos días para que se cierre oficialmente las inscripciones, el número de candidatos apenas corresponde al 20% de total de precandidaturas que han sido presentadas según información de la delegación electoral del Guayas. Uno de los inconvenientes que se ha presentado en el camino es que los movimientos y partidos políticos han tenido problemas para ir en concordancia de lo que dispone las reformas al Código de la Democracia, que el 30% de las listas estén encabezadas por mujeres, por ejemplo, o que se incluya también la participación de jóvenes entre 18 y 29 años. Conversamos con el director de esta delegación electoral y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. De los 965 informes, solo 271 ya han concretado la información en el sistema. Existe un inconveniente ya que algunos partidos políticos aún no pueden cumplir con su parte de encabezamiento de mujeres, integración de jóvenes en las listas, las renuncias que han recibido de algunos de sus precandidatos. Eso ha hecho que se retrase la inscripción de sus candidatos. Y bien, este bajo porcentaje de inscripción de candidaturas es una constante que se replica a nivel nacional, según nos han informado. Y pese a que las inscripciones se pueden realizar completamente en línea, algunos movimientos políticos continúan asistiendo a las diferentes delegaciones electorales para hacer presencia y acompañar a sus candidatos. En estas elecciones seccionales se escogerán a nivel nacional a 5.570 autoridades locales y sus respectivos suplentes en todo el país. De estas candidaturas, 332 corresponden a la provincia del Guayas. Una vez terminada esta etapa de inscripción de candidaturas, se abrirá un periodo de impugnaciones. El listado oficial de candidaturas se conocerá el próximo 18 de diciembre. Es lo que podemos informarles desde la delegación electoral del Guayas.